...nacido y guiado en esta tierra, en esta tierra de sacrificio, en esta tierra que ustedes los políticos nos tienen abandonados. ¿Por eso no acá? Como el Pacho. Ahora, ahora estamos acá, señor presidente. Cuando ustedes han estado acá y ustedes tomaron el gobierno a base de destrucción del país, ¿pero qué lo hicieron? ¿Llamando a las protestas? ¿Llamando a las protestas? ¿Llamando a las protestas? No, si no se trata de enojarse y nada, si estamos... ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Llegó a registrar la AFP? ¿El 10% de la AFP? Así es. No está el retiro. ¿Usted es una campaña de eso? ¿Usted es una campaña de eso? ¿Usted es una campaña de eso? No, si no lo van a atacar, si estamos diciendo... ¿De todos los chilenos se burló? ¿De todos los chilenos se burló? ¿De todos los chilenos? ¿De la clase media? ¿De los trabajadores como él? Nada más. ¿Usted quiere hacer eso? Si no estamos... No estamos nada... ¿No, David? ¿No sabía que yo fuera a su casa? No, pero si no estamos gritando nada, solamente se... No, no se le pasó la mano. No, mamá, eso no...